El presidente estadounidense Donald Trump anunció una declaratoria de emergencia nacional a fin de destinar fondos a la construcción de un muro en la frontera sur. Trump argumentó que no es la primera vez que un mandatario estadounidense declara una emergencia nacional por motivos migratorios. El muro será financiado gracias a la reprogramación de alrededor de 8 mil millones de dólares tomados del presupuesto militar, cerca de 2.300 millones de dólares más por encima de su presupuesto ya planteado. Asimismo, reconoció los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano con respecto a las caravanas migrantes provenientes de países centroamericanos. We've been actually working with Mexico much better than ever before. I want to thank the president, I want to thank Mexico, they have their own problems, they have the largest number of murders that they've ever had in their history, almost 40,000 murders, 40,000! And they got to straighten that out and I think they will, but I just want to thank the president because he's been helping us with these monstrous caravans that have been coming up. NotiMix. Gracias.